Y no lo arregla nadie, y parece que es obligatorio Tragar con tanta penurria, seguir con tanto purgatorio Es imposible, comprender lo que pasa Es inaudito, no puede ser verdad Pero está pasando, lo malo ahora es bueno Pero está pasando, lo bueno ahora es malo Y no lo arregla nadie, y parece que es obligatorio Tragar con tanta penurria, seguir con tanto purgatorio Y es increíble, lo que tenemos que escuchar Es insoportable, ver que lo blanco es negro Es de vergüenza, no poder hacer nada Y si lo haces, casi no sirve para nada Y no lo arregla nadie, y parece que es obligatorio Tragar con tanta penurria, seguir con tanto purgatorio Es imposible, comprender lo que pasa Es inaudito, no puede ser verdad Pero está pasando, lo malo ahora es malo Tragar con tanta penurria, seguir con tanto purgatorio Tragar con tanta penurria, seguir con tanto purgatorio